¡Suscríbete! ¡Baby Shark Brooklyn! ¡El desayuno está listo! ¿Quieres comer pan? ¡Oh sí, abuelo! ¡Nyom, nyom, nyomi, nyom, 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 nyom! ¿Quieres comer queso? ¡Oh sí, abuela! ¡Nyom, nyom, nyomi, nyom, 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 nyom! ¿Quieres comer fruta? ¡Oh sí, papá! ¡Nyom, nyom, nyomi, nyom, 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 nyom! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Puedo tomar... ¡Jugo! ¿Puedo tomar... ¡Huevos! ¿Puedo tomar... ¡Leche! ¿Puedo tomar más, más y más? ¿Quieres comer gusanos? ¡Oh sí, mamá! ¿Eh? ¡No! ¡Buah! ¡No, gracias! ¡Oh sí, mamá! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer click en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!